Hola, buenos días. En este vídeo de hoy os quiero proponer tres cuadros. Estamos en el mes de diciembre, se acerca la Navidad y sabéis que la representación de la Natividad o del nacimiento de Jesús es algo muy típico en la pintura dentro de la historia del arte. En este caso hay muchísimos cuadros de representaciones del nacimiento de Jesús, pero he escogido tres cuadros porque, como os digo siempre, no quiero hacer vídeos largos y explicar la iconografía de un cuadro nos puede dar mucho juego. Entonces me he centrado en tres cuadros que quiero compartir con vosotros sobre la evolución entre el siglo XIV, XV y XVII que hacen de la representación de los diferentes pintores que vamos a tratar sobre este tema del nacimiento o la natividad de Jesús. El primer cuadro del que os voy a hablar es un cuadro del siglo XIV, que es la natividad de Yoto di Bondone. Luego no os preocupéis porque os voy a dejar todas las imágenes de cada uno de los cuadros que, yo os digo, de estos tres cuadros que vamos a tratar, os voy a dejar luego unas imágenes de ellos y haremos un pequeño análisis esquemático para que os quedéis con las ideas generales. Como os digo siempre, no os voy a hinchar a datos, solo ideas generales para que veáis, pues eso, subiendo a la imagen, las ideas que podéis sacar de por qué el pintor en ese momento preciso, en ese momento de la historia, quiso reflejar así la representación de la natividad. En este caso, la natividad de Yoto de Bimonte es una época que estamos en Italia, estamos en la época del trecento italiano, en este caso lo que hace es un fresco y lo que se ve sobre todo en este cuadro es la solemne intimidad de la madre que mira plácida a su pequeño que acaba de dar a luz, que acaba tras el parto. En este caso, este cuadro se encuentra en la capilla de los Scobergini y es un cuadro muy curioso porque se ve la sencillez del pesebre, se ve al nacimiento, se ha desplazado al lado izquierdo de la escena. Parece que es raro, porque luego lo veréis en los otros dos cuadros, que la representación de José es poca en este tipo de cuadros. Aquí sí, en este cuadro, se representa al José, al padre del niño, está sentado en primer plano, está pensativo por todo lo que acaba de suceder. Es un cuadro que a mí me gusta mucho porque se respira mucha tranquilidad, mucho sosiego, mucha paz. Además, es un cuadro donde también hay dos pastores que nos introducen en la escena. Ellos son dos personajes reales que en ese momento están en la zona donde ha nacido el niño Jesús, se asoman a ver qué es lo que ha ocurrido y es una manera de ellos introducirnos a nosotros como espectadores dentro de esa imagen de ese pesebre con niño recién nacido, madre en su momento muy íntimo. Ese carácter íntimo de la escena sí que lo vamos a ver en todos los cuadros generalmente del nacimiento o de la natividad de Jesús a lo largo de toda la historia del arte. Y sí que se refleja eso, una evolución en cada uno de estos cuadros de la representación pictórica de la natividad. Y en este caso, esa solemnidad y ese momento íntimo de la madre mirando a su hijo recién nacido, realmente yo creo que es un cuadro muy bonito, muy tierno y que nos introduce sobre todo a los que somos creyentes. A ese momento del nacimiento de Jesús. Es un cuadro que realmente yo creo que merece la pena. Como os digo, es un fresco, está pintado al fresco, es del siglo XIV y a día de hoy se encuentra en la capilla de los Escroberni. El segundo cuadro del que os quiero hablar es del siglo XV, este a lo mejor lo conocéis un poquito más, es la Madonna del Parto de Piero de la Francesca. En este caso también es un fresco, esta es una pintura hecha al fresco en el Renacimiento italiano. Es un monumento, como digo yo, a las madres, en la figura de la Virgen María a punto de dar a luz. Aquí vemos a una Virgen María realista, una mujer realmente embarazada ya de los nueve meses, una María que está sola, que está de pie, está erática, está con un libro en sus manos, que ese libro nos puede significar esa palabra de Dios, que viene en el libro, en la Biblia, digamos, y de esa palabra de Dios de que van a hacer el niño Jesús de su vientre. Es una figura que está muy sobria, es una Virgen muy impasible, muy aquí estoy y sé para lo que estoy aquí lo que voy a hacer, que es traer al niño Jesús al mundo. En este caso el pintor, Piero de la Francesca, es muy amante de la simetría en todos sus cuadros y no mucho menos en este, de la representación de la Virgen de la Madonna del Parto, utiliza para organizar esa simetría en el cuadro, en este caso a dos ángeles, lo suyo es que haya un ángel que es el que se acerca siempre a decirle a la Virgen que el niño va a nacer o que ella es la que va a traer al niño Dios al mundo. Piero de la Francesca, en este caso, en este cuadro, nos pone a un ángel a cada lado de la Virgen para conseguir esa simetría, esa triangularidad en la imagen, centrarnos en la escena. Es una manera también de eso, de dar como simetría a la imagen, de ese nacimiento de Jesús, de incorporarnos también a nosotros como espectadores en ese cuadro dentro de una imagen de calma y de sosiego también. Este cuadro también yo creo que es bastante interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de otro cuadro sobre el nacimiento o la natividad de Jesús, que se titula La Nativité, es en francés del pintor Louis Détée. En este caso es un óleo sobre el lienzo y es de la segunda mitad del siglo XVII. Aquí ya arrancamos un par de siglos a lo que hemos venido viendo en el cuadro anterior. Este museo se encuentra, o sea, perdonadme, este cuadro se encuentra en el Museo de Arte de la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Y en este caso ya vemos una natividad donde la luz se centra en la figura de... Es un cuadro a lo mejor un poco más íntimo, hay más penumbra, y se centra la luz en la imagen de ese niño, de ese pesebre que están haciendo, y nos centramos más en esa imagen. La verdad que también es muy curioso cómo en este caso el pintor quiere dar la importancia que se merece a ese niño Jesús, que va a venir a salvar al mundo, y se centra solo en iluminar ese pesebre y a ese niño. Es donde él realmente considera que hay que darle mayor importancia y mayor visibilidad. Como os digo siempre, que me enrollo mucho y no es lo que quiero. Os quiero dar unas ideas generales, que sepáis que la pintura y el tema de la natividad y del nacimiento de Jesús es muy realizado a lo largo de la historia del arte. Y yo quería que con estos tres cuadros y acercándonos ya a la época de la Navidad, que la semana que viene ya es 24 o 25 de diciembre, es Navidad, para los que creemos es una época pues un poquito de acogimiento, de estar en familia. Entiendo que no todo el mundo cree, es respetable, ahí no voy a decir nada, pero sí que quería en este caso, pues además con el año que hemos tenido, que estamos teniendo todos con esta pandemia, con este COVID, pues centrarnos un poquito en una imagen de recogimiento, de paz, de también, por qué no, de esperanza, de pensar que todo va a acabar de la mejor manera posible para todos. Y bueno, era mi pequeño homenaje a la Navidad que se acerca. Así que con esto nada más, desearos una feliz Navidad a todos. Gracias por estar ahí y os dejo ahora con las imágenes de estos tres lienzos que os he explicado. Espero que os guste. Adiós.